Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver hoy cómo tocar la canción La Carretera, que canta Julio Iglesias. Vamos a repasar los acordes que lleva la canción, como siempre, con los patrones del vídeo. Un re, fa sostenido menor, un sol, un mi, un la y un si menor. Venga, ¿cómo vamos a hacerla? Vamos a ver primero la intro, una acablatura, dos compases solamente. Muy fácil, yo os dejo aquí, es un rasgadito en re y ese punteo, tres, tres de segunda la primera cuerda y de paella, fa sostenido menor. Y luego, para entrar a cantar, ese dos cero de primera y tres cero de segunda. Lo hacemos despacito, mirad. Y vamos a cantar con el ritmo de la canción. ¿Qué ritmo vamos a hacer? Bueno, pues ya sabéis que cualquiera que os guste lo podéis hacer. Yo os digo el ritmo que toco yo en esta canción. El bajo, golpeando las cuerdecitas, pues un par de cuerdas. Empieza en re, yo golpeo pues cuarta y tercera. Y pulgar hacia arriba. Bajo, pulgar hacia arriba. Luego fa sostenido menor, pues golpeo sexta y quinta, por ejemplo. Y igual, pulgar hacia arriba. Y después, en el centro de la guitarra, arriba, abajo, arriba. En el tiempo del compás, mirad. Un, un, ti, 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 un, ti, ti, ti. Con este ritmo, toda la canción. Venga, vamos a ver las estrofas, como hacerlas, como siempre, por compases, con la tabla dura. En los dos primeros versos hacemos re, fa sostenido menor, sol y re. Hemos acabado la intro. Para los siguientes dos versos, hacemos re, fa sostenido menor, y después hacemos mi y la. Bueno, y la acabamos entera, porque se queda sin una frase muy corta. Hacemos re, fa sostenido menor, mi, la, y hacemos sol y acabamos en re. Venga, vamos a acabar la estrofa. Dice... Que noche, que silencio, si ella supiera, que estoy corriendo, pensando en ella. Ese arreglito que os he dejado a la tabla dura, podéis hacerlo, o podéis hacer el compás de acompañamiento en re, como queráis. Lo usa para volver a la estrofa otra vez, que vuelve a repetir. Descargaros el PDF, que está toda la letra completa. Siempre son las sinas estrofas. Vamos a ver ahora la parte del escribillo pequeño, que es cortito, y que hace si menor, fa sostenido menor, sol, re, la. La hacemos entera y dice... Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré, te cerré. Ya está. Ya solamente la canción vuelve a repetir estrofas y escribillo conforme lo hemos visto ahora. Entonces, nada, pues como tenéis el PDF con toda la letra, espero que os sirva y nada, pues a practicar con ella.